Tengo una flor de amor y ventana, usando el silencio. Tengo el rostro en mi mundo, en mi alma, en mi alma, en mi alma, en mi alma. Tengo el rostro de tantas noches, que da la juventud. Tengo mil besos, que lleva el viento, en un lugar de escuro. Mueren los tijos, tu alocas de cerca, y aún te faltas. Tengo el rostro en mi mundo, en mi alma, en mi alma, en mi alma, en mi alma, en mi alma.